Eeeh Y que... Pastorenia, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y continuamos, esta vez, en el mundo de Nasty North, vale Bueno, en el mundo de Nasty, así, a secas Estamos en Nexo North, ya sabéis que, bueno, pues es la zona Nexo, ¿no? Hemos tenido siempre una zona Nexo, ¿no? En cada mundo, en artesanos, en pacificadores, estijaderos, creadores de bestias y creadores de sueños Y aquí, el inconveniente es que no podemos completar esta zona aún ¿Por qué? Porque tenemos aquí tres cabezas de dragón Que se van a ir abriendo según vayamos completando los niveles Eeeh, cada vez que completemos un nivel Se nos abrirá una de estas cabezas Y dentro de estas cabezas, vale, encontraremos, eh... Tanto la estatua que nos falta Como las 125 joyas que también nos faltan Así que, sin más, nos vamos a ir al primer nivel de este episodio Que es Bahía Nork, vale Es el primer nivel del mundo de Nasty Y... como habéis visto, quedan cuatro niveles De los cuales, niveles, niveles, son los dos de hoy En el siguiente episodio, nos enfrentaremos a Nasty Nork Y dentro de dos episodios, haremos el nivel especial Del tesoro de Nasty, vale Que ya lo veréis, que mola muchísimo Y le destino un episodio solo a ese nivel Porque... no es corto, vale Os podéis hacer una idea Si le voy a destinar solo un episodio a ese nivel es por algo Bahía Nork Vale, primer nivel del mundo de Nasty Y hay un trofeo Que es de no matar ninguna rata Las ratas son para alimentar a Sparks Intentaré no matar a ninguna Vamos a mirar Lo primero No parece que haya nada oculto por aquí Y aquí este hombre lo que hace es tirar barriles Vale Vale, bueno, pillamos las joyas de aquí A ver Venga, vale Podemos reventarlo con la... Con la llama Eso es bueno Vamos a reventar este cofre ¿Los barriles? ¿Puedo hacer algo? Ah, puedo tirar barriles Puedo tirar barriles Vale, mola Ojo Desde aquí a allí Uf, no, no, no Desde aquí a allí nada Bueno, vamos, que este está... Hola No te enteras, eh, crack Bueno, seguimos... Hay más barriles No sé, puedo tirar los barriles contra cosas Pero... No... No lo veo muy efectivo Bueno, contra enemigos ese sí, por ejemplo Pero... Con estos barriles que hay aquí ahora mismo Mira, aquí hay, eh Aquí hay TNT Esto tiene que ser con... Tiene que reventarlo con un barril seguro, eh Uf He disparado cerca Vale, esto es TNT, eh Vale A ver, he disparado cerca Bueno, no, creo que le he dado Porque ahora he disparado cerca y no ha funcionado Bueno, eh... Vale En más o menos nos estamos haciendo a nivel Veis que hay barriles Hay TNT Y hay ratas Voy a intentar remotar ratas Voy a intentar remotar ratas, ¿vale? Voy a intentar conseguir el objetivo ¿Este qué está haciendo? Que sigue vivo Después de haberle explotado la TNT Le explota una TNT Un barril de TNT En las manos Y el colega sigue tan tranquilo, ¿sabes? Joder, ya me gustaría a mí tener esa... Esa resistencia Por favor Vale, vamos a volar hasta aquí Vale Le quería dar al triángulo para dejar de planear Porque pensaba que aquí ya no había nada Pero sí, sí, ahí Vale, aquí tenemos... Tenemos un barril Un barril que podemos tirarle a aquel de allí, ¿verdad? Hay que tirarle dos Vale, ahí está Vale, esa me la estaba viendo venir La de que me iba a caer Me la estaba viendo venir Porque me estaba impulsando para atrás todo el rato Cada vez que le doy un barril Pero bueno, no hemos caído al agua Que es lo que cuenta al fin y al cabo Aquí está este que está tirando TNT ¿Aquí hay TNT? Joder, casi me la como Y espérate porque estoy viendo que la única subida Bueno, la única subida es por allí, ¿eh? Bueno, es que la única subida es esta Vale, puedo saltarlo Vale Vale, bien Ha muerto Vale, eh... Bien, podemos subir aquí Vamos a pillar todos los cofres Vamos a pillar todas las joyas Bien, de momento bien, ¿eh? Un nivel tranquilo De momento no es un... Muy complicado, ¿vale? Podríamos decir Esto ya... Esto ya es para seguir Vale, ya hay un... Allí hay un cofre Hay que ir a por ese cofre Vale, vamos a rescatar al primer dragón Por cierto, no hemos visto cuántas joyas hay Ni cuántas estratos Lo vamos a mirar ahora Latif Pues sí, deben preocuparse 400 joyas, ¿vale? Y dos estatuas de dragón Una es esta que acabamos de ver Vale, vamos a volar aquí abajo Y desde aquí Si lo tiro para allá Vale, ahí está, perfecto Pues reventamos el cofre Nos llevamos la joya Y yo diría que de momento Estamos completando el nivel bien Que no nos estamos dejando nada Confiemos en que siga así En que sea así Vale, a ver Aquí... Uy Vale, quiero asegurarme De no matar ninguna rata, tío Sé que es una tontería Que lo puedo hacer yo después Fuera de cámaras y todo eso Pero bueno A ver, si lo puedo hacer ahora Para qué... Para qué hacerlo después, ¿no? Y así lo veis además en el vídeo Vale, tenemos esta joya Tenemos ahí una rata Una rata a la que voy a intentar no matar Es complicado no matar raras, tío Está lleno, eh Y aquí tenemos a un tío avanzando barriles Vale, vamos a reventar a este Eso, lo primero Y lo segundo, reventar al otro Vale, pillamos las joyas que había por aquí Y podemos continuar Vale, ese cofre... Vale, hay un barril ahí Hay un barril ahí Hay que acordarse ahora De que hay que disparar ese barril contra el cofre Vale, vamos a tirarle este aquí Y este ¿Ha salido otro como de ahí arriba? Ni idea A ver, cuidado que están tirando aquí TNT Vamos a pillar las joyas de aquí Vamos a saltar la TNT Vamos a volver a saltar la TNT Y tú mueres Vale, bien, bien, bien De momento, bastante bien Diría que no Diría que no nos han tocado Vamos, tenemos a Sparex al máximo Y no estamos matando ratas Lo que quiere decir que sí Que no nos han tocado Vale, joyas aquí Vamos a cogerlas todas Y parece que podemos continuar Vale Bien, de momento me gusta el nivel La verdad, me gusta bastante el nivel, eh El tema este de los barriles Mola bastante, tío Los barriles, eh Blindados, podríamos decir Y los de TNT Mola bastante, tío Me mola Me está molando el nivel Vale, vamos a seguir Aquí hay más joyas ¿Cómo vamos? 192 Podría quedar, eh Podría quedar, pero Pero muchísimo, vaya Ah, no No he pillado el verde Vale, aquí sí Y este que está tirando Está tirando barriles Porque sí Y va a morir Vale Bien, de momento bastante bien Aquí otro que hay que tirarle el barril Ostras, espiro A ver Espiro Ahora Anda No me preguntéis cuál ha sido la diferencia Porque la verdad es que no lo tengo claro ni yo ¿Sabes? Vale, ya está Le damos un golpe Y aquí se lleva el segundo Perfecto Tenemos aquí más cofres Tenemos aquí una estatua Y por ello continúa el nivel Vale Tomás Joder, Tomás Que nombre tan español Así Tomásco La tilde Nunca pensé que me rescatarían Sobre todo un dragón tan pequeño Me refiero a que Siempre he creído en ti, Spyro Ver para creer Eh, bueno Ahora vamos a pasar de este tío Tenemos 77 Estatados de dragón 77 dragones rescatados ya Lo que va de juego Que no está nada mal Y ahora estos ¿Qué hacemos con ellos? Ah, bueno Es tan simple como esto Claro Esa es la alternativa Que yo había pensado para el de antes Por si no le daba con el cofre Que veis que el cofre El cofre, no El barril tocaba Lo que yo tenía pensado era esto Saltar y quemarlo Y veis que sí Que se puede hacer Quedan estos cuatro barriles aquí Mmm No sé si puedo lanzarlos Pero de momento se van a quedar ahí De momento creo que lo mejor Es que se queden ahí Ahí tenemos ya el portal Para volver Veis que por allí se sube Hay una subida allí Ahora iríamos por allá Vamos a ir reventando a estos, ¿no? Como así Los cuatro filas Perfecto Eh, las joyas Bueno, creo que las joyas De los que caen al agua Me las dan directamente, ¿no? No lo sé Estamos pillando todo al momento Yo creo 278 Y ahora parece que hay dos caminos, ¿no? Bueno Que dice dos caminos Dice tres A ver Engánchalo Ahí está Otra más Y otro, el otro Ahí está Que podría reventarlo normal Pues sí, podría reventarlo normal Pero teniendo esto de los barriles, tío Que es exclusivo, creo, de este nivel Pues vamos a utilizarlo, ¿no? Vale, miramos todo Y realmente es que no sé Es que hay varios caminos, tío Vamos a seguir por aquí, por ejemplo Vale, mira Vamos a seguir por aquí Y nos ha salido bien Porque esta no es la salida Y... Bueno, pues... Hemos venido por aquí Lo hemos cogido todo Y nos vamos Y nos llevamos además una llave Para un cofre que habrá Hombre, quiero confiar en que si las escaleras van para acá Es que ese es el camino principal Así que vamos a irnos por el otro lado Vale Aquí tenemos a este Muere Uy Ese no ha estado muy bien, eh, Spiro Vale, ese ha estado mejor Hemos reventado a este Y aquí tenemos más cofres Y más enemigos Uy, me ha cogido la joya esta Ahora sí Tío, me está encantando el nivel Y además Ya estáis viendo que no es un nivel aquí Súper complicado Es un nivel Sencillito Con esto de los barriles Que mola bastante Me gusta Pues vale, pues... Hostia, es que tengo que subir, eh Tengo que subir Porque por ahí no puedo volver Vale, pues esto es... Esto es para volver a casa Pero aún no voy a volver a casa Vale, vamos a ir por aquí Ratástico Trofeo ganado Anda, mira Me han dado el trofeo Antes de terminar el nivel Pues ahora sí puedo matar ratas Pero no lo voy a hacer Porque no nos falta Vale, cuidado con estos, eh Vamos a... Primero activar esto Vamos a pillar todas las joyas Y a ver esto ¿Cómo lo hacemos exactamente? Vale, yo creo que sí, ¿no? Tampoco... Tampoco tiene mucha complicación Vale Y aquí tenemos la llave para este cofre Y con esto vamos a terminar el nivel Pues tiene toda la pinta Si no nos hemos dejado nada Con esto ¿Qué? No ¿En serio? Hostias Hostias No jodas Que nos ha quedado una joya Y nos ha quedado Una joya No sé si puedo volver atrás Vale No sé si puedo volver atrás Aquí, no No, no me voy a encontrar una aquí de casualidad No No parece que me voy a encontrar una aquí de casualidad Eh... Vuelvo a repetir No sé si... No sé si puedo volver atrás Lo voy a tener que empezar de nuevo Lo que está claro es lo que está viviendo Que me ha dejado una joya En serio, tío Estarán los escalones estos, tío Dime que están los escalones, por favor Dime que están los escalones No, están los escalones, tío Me queda una joya, tío No jodas No jodas, tío A ver, el nivel mola Pero que me haya dejado una joya Ya, pues... Ya no me mola tanto el nivel Ya no me mola tanto Eh... Bueno, pues... Oh, mira, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Vale, vale Tranquilidad Está aquí No tengo que pasar media hora buscando Gracias Gracias Ahí está Nivel completado al 100% Perfecto Vamos a tirarnos desde aquí Y vamos a irnos... Eh... Sí, era por aquí, era por aquí Vamos a irnos por aquí Porque hemos acabado el nivel de Bahía Norg Al 100% Y perfecto Creo que es el... Yo no sé si este es el primer nivel perfecto que hacemos en Spiro Quizá alguno de artesanos que era el primer mundo También lo hicimos perfecto Pero pocos, eh Poquitos niveles hemos hecho perfectos Y este es uno de ellos Pues vale Tío, Bahía Norg Me ha molado, en serio Muchísimo, eh Me ha molado muchísimo Y no me ha parecido difícil De hecho me ha parecido muy divertido con el tema de los barriles y eso Vale Pues como veis Completamos un nivel Y se nos abre La puerta A otro Y aquí Bueno, ya veis que aquí nos dan muchísimas joyas Teníamos 75 Y nos hemos puesto con 125 Y nos vamos al segundo nivel Segundo y último de este episodio Puerto Crepúsculo, ¿no? Puerto Crepúsculo Sí Puerto Crepúsculo Que me ha parecido también que había... Hay un trofeo Hay un trofeo aquí No voy a pararme ahora mismo a mirarlo, la verdad Porque... Creo que no pinta nada mirar eso en el vídeo Pero... Creo que había un trofeo Igual... Igual cuando vayamos avanzando me acuerdo de lo que es ¡Oh! Recuerdo este nivel ¡Adiós! ¡Uf! Menuda me ha liado este, ¿no? Bueno, 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 bueno Hemos pasado a un nivel perfecto A que el primer north que me encuentro aquí Me reviente Porque me da Porque me tira al agua Y porque me hace perder Sparks Es como si me hubiese golpeado tres veces Me ha golpeado solo una Pero al tirarme, pues... Es como si me hubiese golpeado tres Eh... No me gusta no tener Sparks A ver, deja de tirar mierdas ya, tío Es un poco pesado Vale El problema de no tener Sparks Hay que pasar justo por encima de la joya Si no, paso justo por encima Vale ¡Uf! Ahí Estaba aquí este al acecho Vale, he venido por aquí Porque pensaba... Sí, pensaba esto exactamente, ¿no? El otro era el camino principal Y ya está Por aquí no hay más que lava Pues vamos a subir Me gustaría encontrar una rata, por favor Una solo Una solo, en serio Quiero recuperar a Sparks ¡Mira esto! ¿Qué tal? ¿Qué tal estas joyas aquí? Oye, bien, ¿no? ¿Por el otro lado hay? No, por el otro lado no hay Me voy a ir directamente por el tío, ¿eh? Me voy a ir directamente por este Porque empieza aquí a dispararme desde lejos Y me destroza, ¿eh? Bueno, este nivel mola bastante, la verdad Puerco... Eh, pu... Puerco, ¿sabes? Eh, puerto crepúsculo Es un nivel que mola bastante Hostias, ¿es esta? Este está aquí liándola muchísimo, ¿no? Este va aquí en plan a metralladora ligera, ¿no? O que... Va un poco en plan a metralladora ligera El nota es este El Nork El Nork Vamos a llamarlo Nork Que es un Nork, tío Vale, ¿estoy escuchando otro de disparar? Eh... Hombre... Sería recomendable que esperase a que yo llegue, ¿no? Tendrá munición infinita Tendrá algún hack de munición infinita y es por eso que le dará igual Vale Vale Puf Nos estamos librando, ¿eh? Ratas Ratas Venid a mí Venid a mí Sparks Aparece Gracias Sparks Alimentate Vale, gracias Ya con esto cambia la cosa Tenemos aquí un cofre Vale, ahora mismo no sé Quizá hay un cohete Quizá hay... Hay algo Ahora mismo no sé cómo se abrirá este cofre Pero tenemos aquí el primer dragón No hemos mirado De nuevo, no hemos mirado las joyas Las estatuas Lo vamos a mirar ahora Cosmos Vale, gracias por darme información, Cosmos 75 de 400 Y tenemos una estatua de momento Vale ¡Eh! Me lo he dado ¡Hostias! Eh... Discutible cuanto menos, ¿eh? ¿Igual es este inútil el que tiene que darle al cofre? No, pero el cofre está muy lejos, ¿no? Sí, yo creo que el cofre está demasiado lejos Eh... Eh... Hola inútil Vale, cuidado con el otro que también dispara, tío Aquí están a tope los norks, ¿eh? Antes ha sido a nivel sencillito Y este nivel más complicado, ¿eh? Bastante más complicado Vale Se nota que van... Van ya con miedo Van con miedo Los norks van con mucho miedo, tío Vamos a ir pillando todo Creo que no me he dejado nada por aquí fuera Parece que no Parece que no Ya veremos en qué acaba ese parece, pero... De momento parece que no Vale, pillamos esto Y este aquí Hostias A ver, muere Muere porque estás haciendo aquí unos movimientos muy raros Y no sé dónde vas a tirar los barriles Y me lo vas a acabar liando Pero no No me lo he liado Vale, aquí parece que no queda nada más Vamos a continuar Tenemos ahí la otra estatua Mmm... Se me está haciendo corto esto Vale, esto... Hay que hacer algo con esto seguro Vale, esto no está aquí por gusto Quizá hay super embestida en este nivel No recuerdo Sí Míralo, ahí está Hay super embestida en este nivel Vale, vamos a subir arriba de la super embestida A ver si hay algo Sí, sí hay cosas Hay una vida Y hay dos cofres Vale Voy a pillar la super embestida Pero voy a darle a la estatua Sí, sí He ido por la estatua, ¿vale? No he perdido la cabeza Así se habla Así se habla ¿Has encontrado todos los dragones? ¿Todos los dragones de nivel? ¿O todos los dragones en general? No, no Todos los dragones de nivel Si todavía no queda uno en Bayanord Vale, vamos a hacer una cosa Y es Ir a por el cofre No, 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 no Bueno No pasa nada Repetimos Voy a ir a por el cofre Porque vamos El cofre hay que reventarlo con esto seguro La manivela es amarilla No sé si habrá que darle con la super embestida o algo, la verdad Pero Eso algo tiene que hacer No jodas Eso algo tiene que hacer Vale Me la he jugado bastante con los saltos Pero Mira Lo hemos conseguido, ¿vale? Que era lo importante Hemos reventado el cofre He cogido todas las joyas, ¿verdad? Sí Vale, y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Hay cosas ahí arriba Pero ahí arriba no puedo subir, ¿no? Bueno, espérate ¿Hay cosas ahí arriba? Sí, sí Hay cosas ahí arriba Pero ahí arriba Pero ahí arriba con la super embestida No puedo llegar ni de coña ¿Veis que están las manivelas estas, tío? Hay dos ¡Hostias! Ahora de repente se ha activado Vale, 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 vale Y la de este lado ¿Qué haces? Subir esto Subir esto Que Subir esto No sé ¿Pero te vas a hacer lo mismo las dos? Vale, sí Creo que sí, ¿no? Haces lo mismo las dos Vale, vale, vale Pues Ahora sí Con la super embestida Puedo subir hasta ahí arriba Vale No sé si es lo siguiente que hay que hacer Se puede continuar en el nivel Pero bueno, se supone que esto está más atrás, ¿no? Debería de ser más prioritario Vale, esta Hostia, joder ¿Hasta dónde lo me han dado, eh? Madre mía Que se ha llevado ese Pillamos esto de aquí Pillamos este cofre Pillamos las joyas Y parece que está todo ya Sí Parece que está todo ya Vale, perfecto Pues hemos completado esta parte Eh Eh Que me iba a tirar Que me iba a tirar Pero aquí hay truco Que me iba a tirar Pero aquí hay truco seguro ¿Hay truco? Uy, uy, uy Bueno El truco es que estornude No, no El truco no es ese No hay truco aquí Y en el otro lado tampoco No hay truco por aquí Algo escondido Una vida Una vida realmente no cuenta Y aquí está esto Pero no hay nada Eh Me extraña que no haya Nada importante No Pues nada Pues no hay nada Importante aquí Vale, pues Supongo que ya No nos toca continuar Con el nivel Esta subida de aquí Del otro lado Sinceramente No sé para qué está Quizá más adelante Lo sepamos Ahora mismo No tengo ni idea Para qué está eso Vale, parece que Hemos terminado Con la super embestida Y llegan más Y llegan más Norks estos Aquí a liarla un poco ¿No? Vale Vale, 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 vale Vale Uf No son fáciles No son fáciles De matar a estos Estos Norks Vale, bien Pillamos todo esto Más joyas aquí Más joyas aquí Esta plataforma O esto ¿Esto qué es? No, no parece que sea nada Pues Pues si no hay nada No, es que no parece que No sé Parece muy raro, ¿no? Sale como humo por aquí Pero no No parece que haya nada Vale, pues si no hay nada Seguimos Seguimos Y está aquí el de los barriles Está entretenido ahí Tirando Tirando barriles Ahí haciendo Haciendo ahí las skills ¿No? Las skills tirando barriles Me ha dado Me ha dado uno Casi me da el otro también Vale Este 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 que el tira El que lo tira así En plan Ametralladora ligera De locura Es fácil Es fácil No, solo hay que saltarlo Pero el otro es más complicado Porque si que te va directo a ti Bueno Hemos pasado esto No hay más Lo seguimos cogiendo cofres Vale, esta Cogemos nosotros de una Otra Otra de estas, tío No sé si es una cantanilla o qué, tío Vale Si me callo Es que estoy concentrado Vale Y es que estoy concentrado Con estos, tío Porque Que son Bastante complicados Vale Seguimos Allí tenemos ya el portal ¿Cuántas eran? Vale He dicho cuántas eran No sé Bueno, son 400 Nos quedan todavía Y yo recuerdo Que aquí Aquí hay algo oculto A mí A mí me da que Todavía por aquí quedan cosas Y no me equivoco Todavía por aquí quedan cosas Tenemos 370 joyas De 400 Quedan 30 Quedan 30 Y ahora es cuando hay que buscar Esas 30 Sí Ahora es cuando hay que buscar Esas 30 Ahí en el faro del medio Puede que haya algo Ni idea ¿Puedo volar hasta allí? Creo que podría volar Esa piedra abajo Y quizás subir Nada Lo veo complicado Ahora mismo es cuando hay que buscar Cosas raras Cosas raras Y saltos Saltos con la super embestida Supongo que habrá que buscar Algún salto con la super embestida Lo que he dicho antes Había ahí Que se subiese eso Para los dos lados ¿No? El puente ese para los dos lados Pues eso es un poco raro Pero realmente La única super embestida Que hay es esa No se puede ir Y dar la vuelta Con la super embestida ¿No? Eso sería una locura ¿No? No sé si me entendéis A ver La super embestida va Va en este sentido ¿No? Va en este sentido Veo una locura Subir con la super embestida Y dar la vuelta Para ir para allá Y realmente Ir para acá ¿A dónde? Porque claro Yo vengo para acá Ahí arriba No voy a saltar Porque arriba Ya veis que no hay nada Desde aquí Quizás se podría saltar Y se podría hacer algo Pues Quizás Pero lo mismo Es que no No sé a dónde tengo que ir Vamos a hacer el camino Para atrás Y a ver si vemos algo Es que Tampoco he visto nada Si hubiese visto algo Pues digo Mira pues Vamos a Vamos a Vamos a intentar saltar ahí Pero es que no he visto Dónde saltar Ni dónde hacer nada La verdad Esa plataforma De ahí arriba Tío Esa plataforma De ahí arriba Se podría No Yo creo que no se puede llegar Yo creo que esa plataforma De ahí arriba No se puede llegar Hasta aquí Con la super embestida Ya no vamos a tener que venir ¿Vale? Es evidente Está muy lejos De aquí no voy a tener que venir Ni de coña Pero Quizás hay algo oculto Por aquí Que no hemos visto Que sea Sin super embestida El faro ese de en medio Tío Decía antes Pero Es que tampoco Suele que haya nada Las joyas normalmente Brillan bastante ¿Sabes? Las joyas se suelen ver Bastante claras No sé Por aquí hemos estado Realmente Ahora mismo En serio Estoy Estoy que no tengo ni idea Esto es ya Al principio Esto es el principio Y está el portal Para volver Y la cosa es que Yo no he visto nada Y no es que falten 10 joyas Faltan 30 ¿Sabes? Que faltan 30 joyas Tío Que faltan 30 joyas Y yo no estoy viendo nada Aquí Aquí hay algo Que no sé No me está gustando No me está gustando Este desconocimiento Normalmente Cuando te dan joyas Pues Sabes dónde estás ¿No? Y lo que no sabes Es cómo llegar Aquí el problema Es que no sé dónde estás No sé Es el Es que no sé Vamos a intentar subir Ahí arriba otra vez Vale A ver si desde ahí arriba Vemos algo Ahora mismo Lo único que se me ocurre Usar la super embestida Y desde alguna zona elevada Con la super embestida Que hay pocas zonas elevadas A las que puede ir realmente Puedo estar Aquí Que desde aquí No se ve nada oculto O puedo estar Allá arriba Y allá arriba Mira que me esperaba yo Joyas ocultas Por ahí arriba Pero no No lo sabía Había una vida Y poco más A ver Párate Párate A ver Desde aquí podemos Mira 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 Me lo estaba oliendo Que era aquí Me lo estaba oliendo Que era aquí Pero tampoco Es que como Tampoco se veían las joyas Ni nada Tío Yo no he visto las joyas Tío Las joyas no Es que es eso No he visto las joyas No he visto las joyas Y no habría venido aquí Directamente Y después lo que he pensado Es ir con la super embestida Directamente ahí Pero bueno Claro Era más Era más lógico Subir hasta arriba Y desde arriba ya pues Planear hasta allí En fin Con esto completamos Puerto Crepúsculo Creo que es Al 100% Y hemos completado Dos niveles Del mundo de Nasty Al 100% Solo nos queda uno Es que Lo siguiente es Enfrentarnos a Nasty Nork Lo siguiente es Enfrentarnos a Nasty Nasty Como lo dice aquí En el juego Nasty Nork Pronunciaba demasiado La verdad Yo creo que en el juego Original no lo pronunciaba Tanto Lo tenemos aquí ya Vale Vamos a pillar el cofre Madre mía Aquí tenemos todas las joyas Si Son todas las joyas Y lo siguiente El próximo episodio Será Enfrentarnos Por fin A Nasty Nork Espero que os haya gustado Este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Lecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad